Quemada o Roa cumplirán este sábado el sueño que vienen buscando desde el inicio de temporada, hacerse por primera vez en su historia con el trofeo Diputación de Fútbol. Esta temporada el dominio de los equipos de la Ribera se ha puesto de manifiesto frente a los conjuntos del resto de nuestra provincia, ya que además de Quemada y Roa, Moradillo va a disputar la final de consolación con el objetivo de conseguir el triplete para nuestra comarca. Será la segunda vez en la historia de este trofeo, que este año cumple la edición número 31, que dos equipos de la Ribera se enfrenten entre sí en la final. Tanto Quemada como Roa se tienen mucho respeto, tal y como nos manifiestan dos de sus jugadores cuando les preguntamos sobre las características más destacadas de su oponente y sobre sus puntos débiles. Para llegar a la final tienen un equipo bastante duro, sobre todo en defensa, y luego tienen arriba dos o tres chavales que son muy rápidos y que tienen mucho gol. Un equipo veterano, llevan muchos años jugando, gente que está curtida, gente que ha jugado en categoría como tercera, regional, y que son duros, son duros. Físicamente, la condición física igual no tanto, pero físicamente son duros, tocan muy bien, están muy bien colocados y eso sobre todo es lo que más destaco del equipo. Puntos débiles para llegar a la final, pues hombre, algunos tendrán, pero físicamente son muy fuertes, defienden muy bien, presionan mucho, van bien por arriba. Lo único, pues oye, nosotros intentaremos hacer nuestro juego que es tener el balón y de esa es la única manera en la que podamos hacerles daño. Que sea un campo grande nos puede beneficiar sobre todo por la velocidad que tenemos arriba. O sea, tenemos un punto de velocidad arriba que es lo que más destaco de nosotros, lo que más podemos aprovechar. Entre la velocidad nuestra y la posible lentitud de su defensa, pues ahí es donde se puede, digamos, jugar un poquito contra ellos. Y luego, pues bueno, echar fuerza en el resto de líneas, ¿no? Medio campo, defensa, darlo todo, pero sobre todo la velocidad de arriba es donde más se les puede atacar. El hecho de que la final se tenga que jugar fuera de nuestra comarca, cuando se había establecido en un principio que el campo de la Olmeda de Fuentespina iba a ser la sede de la gran final, no ha sentado nada bien en el seno de los dos equipos. Pese a ello, esperan que se respire un gran ambiente en Lerma, con dos equipos que llegan al encuentro en un gran momento de forma. La verdad es que ha sentado mal, porque nos habíamos hecho la idea para el desplazamiento y para todos los aficionados, para jugar en Fuentespina. Y yo sé que han hecho un escrito, que han estado hablando, que han hecho todo lo posible entre los de Quemada y los de Roa para intentar jugarla finalmente en Fuentespina, pero finalmente parece que no va a poder ser. Al fin y al cabo, lo que decide cuál es la sede final es la diputación. Y hasta que no hemos tenido la confirmación del campo, porque se ha hablado incluso hasta de Roa, ¿no?, de la sede final. Entonces nosotros, hasta que no hemos sabido definitivamente cuál era el campo, sabíamos que podía estar entre Fuentespina, Roa, Lerma. Lerma en un principio se habló mucho, o sea que tampoco es que nos haya sorprendido. Y bueno, es una faena para lo que es la Ribera, porque bueno, pues se nos saca un poco del sitio, pero bueno, a nosotros, sobre todo si es Lerma, nos beneficia incluso un poquito más a la hora de jugar la final. Y bueno, relativamente tampoco está tan lejos, entonces bueno, no es una cosa que nos haya afectado demasiado. Haciendo un balance de los resultados obtenidos por Quemada y Roa a lo largo del trofeo, no parece que exista un claro favorito. Y todo apunta a que será una final muy igualada y con muchos goles, por lo que el espectáculo está asegurado. La final entre Quemada y Roa se jugará a las seis y media de la tarde, y antes como aperitivo se enfrentará Moradillo con San Adrián de Juarros, con el tercer puesto en juego. El próximo lunes, Televisión Aranda en su espacio El Verano Ya Llegó, les ofrecerá de forma íntegra la gran final, además de un resumen del encuentro por el tercer y cuarto puesto. Fútbol, aparte de jugar bien, tienes que tener una pizca de suerte para llegar a una final. Y favorito, pues no lo sé. Yo tiro por los míos y pienso que vamos a ganar, pero bueno, si perdemos, pues le daremos la mano y han llegado merecidamente igual que nosotros. O sea que nada que objetar. Yo partiría un 50-50, porque a mí me hablan del favoritismo de Quemada, yo no doy favorito a ninguno de los dos, yo creo que cada uno tiene su punto débil y su punto fuerte, y se va a demostrar ahí a un partido es lo que tiene. Una final a un partido, te puede salir el partido de tu vida o te puede salir el peor partido de la temporada, y yo creo que estamos al 50-50, y oye, esperemos que nosotros tengamos suerte.